Yo quiero, a la luz de la claridad de este paso que hemos dado, dejar los temas vitales que la constituyente y el poder constituyente originario que vamos a elegir con voto directo, secreto, con la soberanía popular a nivel territorial y sectorial, debe asumir. Soy el convocante y propongo un conjunto de temas vitales del país, para que ustedes lo saquen al debate nacional, compañeros, e internacional, convoquemos intelectuales de toda América Latina, el Caribe, por ahí a veces hay algún intelectual que se le aflojan las piernas. Ya conocemos las experiencias de Mario Vargas, ¿no? Mario Vargas Llosa. Se le aflojaron las piernas con la revolución cubana por ahí en el 68, 70. Y después se supo la verdad. Después se supo la verdad. Y así otros más por ahí. De todo se sabe la verdad, señorito. Ya sabes a qué me dirijo a ti. Lamentable que hay una izquierda cobarde que abandone a los revolucionarios cuando están en peligro y estamos batallando por la dignidad de América y por la unión de Colombia la grande de nuestra América del Sur. Izquierda cobarde que anda por ahí. Que abandonaron a Allende en su momento. Y después no sabían dónde meterse. Izquierda cobarde que abandonó a Allende. Izquierda cobarde. Quedarás marcada por los siglos de los siglos y pasarás al ostracismo y al olvido. Izquierda cobarde. Bueno. Los temas. Hemos estado trabajando varios temas. De los objetivos de la constituyente. De los temas vitales. Para perfeccionar esta constitución del 99. Para mejorarla. Para consolidarla. Para reforzarla. Para reforzarla. Y esta es nuestra base. La hicimos nosotros, compadre. Es una hija. La constitución del 99 es nuestra hija. Adán Chávez. Constituyente. Compañero. Líder revolucionario. Esta es nuestra hija, Adán. Querida. Y nosotros queremos ampliar el camino, el horizonte, el espectro de vida a nuestra hija. Con amor. Como hace un padre, como hace una madre. Con amor. Le vamos a ampliar los horizontes para consolidarla. Y ahora, como dijera José Gervasio Artiga, el gran libertador de América del Sur, con la verdad, ni ofendo, ni temo. Varios temas, pues, para tomar nota. Antes de que empiece la novela, ahora a las nueve. La dejamos grabando, ¿no, Silvia? Y a las diez, si usted tiene algún problema que consultarse, le recomiendo a las diez en punto el programa de Jorge Rodríguez. La política en el diván no tiene desperdicio el día de hoy. Los temas vitales, compañeros, civiles y militares, para el proceso popular constituyente de debate y de acción. Los temas vitales de la Venezuela del año 2017. Los temas vitales para la activación del poder constituyente originario con toda su capacidad de regeneración y reconstrucción nacional. En primer lugar, ganar la paz. Ganar la paz. Aislar a los violentos. reafirmar los valores de la justicia, de la no impunidad. Y a través de un gran proceso de convocatoria al diálogo nacional, social, de los grandes temas, construir la paz verdadera. La paz con democracia, con libertad, con participación, con justicia, con igualdad. La paz. Primero objetivo. Una constituyente para la paz. Segundo objetivo. Ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano para dejar dibujado e instalado un nuevo sistema económico post-petrolero. Tiene que ser explícito el concepto, las formas y los mandatos constitucionales del modelo post-petrolero. Jesús Faría, compañeros, Marleny Contreras, Jorge Riaza, el encargado del modelo post-petrolero, ustedes. La economía post-petrolero, productiva, diversificada, mixta, integrada e integradora de economía potencia, post-petrolero. En tercer lugar, constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones creadas por el comandante Chávez y la revolución. La vivienda, la salud, la educación, la cultura. Todas las misiones y grandes misiones. Y establecer el concepto, así como el concepto aquel hermoso del Estado de Justicia, Estado democrático, social, de Derecho y Justicia, yo propongo el Estado de Bienestar, de la suprema felicidad social, de las misiones y grandes misiones. El Estado de Bienestar Social nuestro, instalado, con las obligaciones de la inversión social, del ingreso nacional, de la riqueza nacional, del presupuesto nacional, bien establecida, y que hoy practicamos, pero constitucionalizarla para hacerla sistema, para que no pueda venir nadie a quitarle los presupuestos y las inversiones a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura, a la recreación y a la vida en general del pueblo. Constitucionalizar las misiones y grandes misiones. Yo hablo de esto y me emociono mucho. Me inspiro. Me lleno de fuerza y energía porque este es el camino que el comandante Chávez quiso realizar cuando convocó a la reforma del 2007, que lamentablemente, por un pelito así, no lo logramos cuando él dijo por ahora no se pudo. Pero fue Chávez quien quiso ampliarle los horizontes a esta constitución. No me vengan con cuenta ahora. Fue el propio comandante Chávez. Sobre eso sobran documentos escritos y discursos del 2007. Sobre su visión del desarrollo dinámico del constitucionalismo y de la constitución del 99. Bien temprano lo intentó. Cuando apenas esta niña tenía ocho años. La habíamos salvado de Herodes a los dos años. Cuando Herodes vino aquí convertido en Pedro Carmon Estanga y le metió una puñalada, pero la niña sobrevivió. Porque vinieron los cuidados intensivos de la Fuerza Armada y del pueblo, de la Unión Cívico-Militar y salvaron la niña a los 12 años. Esta niña que está aquí y que ya tiene sus 18 años. Ya tiene la mayoría de edad. En cuarto lugar, el tema de la seguridad y de la justicia y del funcionamiento del sistema de justicia, seguridad y protección del pueblo. Es el gran tema, compadre. Ministro Reverol, compañero de las Fuerzas Armadas. Todo lo que es el sistema policial, investigativo, preventivo, el sistema penitenciario, el sistema judicial. Las nuevas penas. Yo sobre eso tengo una visión que la haré conocer a la Comisión. No la voy a adelantar ahora. Sobre la guerra contra la impunidad y las penas, duras penas contra delitos como la violación, el secuestro, el homicidio y otros más. Freddy Bernal también conocen muy bien este tema. Yo quiero constitucionalizar nuevos elementos de una justicia severa. La lucha contra el terrorismo. Aquí no aparece. Contra el terrorismo y el narcotráfico en toda su forma. Una gran tarea, además, necesaria y bonita para la patria. En quinto lugar, el tema de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. De las nuevas formas de la democracia directa. Sí. Yo creo en la democracia directa. Creo que se ha demostrado que es viable, que es necesaria, que es justa, que es eficiente. ¿Qué es el CLAP? Democracia directa económica. ¿Qué son los consejos comunales? Democracia directa en lo social y en lo político. Democracia protagónica, participativa, directa. Y todas las formas que hemos aprendido en 18 años para establecerla, fortalecerla, constitucionalizar las comunas y los consejos comunales y el poder comunal. Llevarlo al rango más alto del país, que es la constitución. Legado de Chávez. En sexto lugar, la defensa de la soberanía nacional, la integridad de la nación, el rechazo al intervencionismo y la nueva visión del mundo pluripolar y multicéntrico que ya está bien claro y desarrollado. Ya la parte programática en política exterior de la constitución se cumplió. Yo creo y puedo decir que esta constitución libre al debate, la idea que voy a proponer, ya la hemos cumplido en un alto porcentaje. Yo diría casi del 80%. La hemos desarrollado. Y hay que abrirle el horizonte hacia el futuro. En política exterior, ¿cuánto hemos avanzado? Ya existe la gran China, la gran Rusia, la gran India, los Brits. ¿Verdad? Ya existe la Celat, el UNASUR, el ALBA. ¿Quién podía pensar esto en el 99? Que éramos colonia de la OEA y estábamos sometidos a los dictames del imperio y al pensamiento único. En sexto lugar, la política exterior soberana de defensa de nuestra integridad y de construcción de un nuevo mundo pluripolar y multicéntrico. En séptimo lugar, el tema de la identidad cultural, la nueva venezolanidad, la nueva espiritualidad de Venezuela. Si bien es cierto que tenemos aquí un capítulo dedicado a la cultura por primera vez en la historia, hoy ya en Venezuela existen los valores de una nueva venezolanidad, una nueva espiritualidad. el tema del carácter pluripolaridad, el tema del carácter pluripolar y cultural y de la unión en la pluripolaridad, en la diversidad cultural de la patria, el tema de la espiritualidad y del recorrido histórico que llevó a un profundo y hermoso mestizaje de todas las expresiones de la cultura y del arte en Venezuela. la cultura en el centro, el arte, la espiritualidad. En octavo lugar, algo que dije hoy en la plaza. En la avenida Bolívar, que es una gran plaza para nosotros. Algo que dije hoy tiene que ver con la garantía del futuro. Venimos acariciando la idea desde hace tiempo. No había condiciones en el 99, no teníamos esa conciencia. Y todavía en el año 99 la juventud no era un sujeto social, un protagonista de la historia de Venezuela. Así que yo propongo que coloquemos el tema de los derechos sociales, culturales, educativos, laborales, tecnológicos de la juventud y agreguemos en la Constitución un capítulo dedicado a las garantías, derechos y deberes de la juventud venezolana, presente y futuro. por eso es que quiero que la juventud y los estudiantes, los estudiantes tengan su voz directa, sin intermediarios. Por eso es que convoco a los estudiantes sin intermediarios a tener sus constituyentes, muchachas y muchachos. Y se crea el sistema de consulta. Yo me lo imagino debatiendo las grandes ideas en los liceos, en las universidades, en las canchas, en los barrios. Yo me los imagino allí creando, creando, proponiendo, superándonos a nosotros y preparándose como se debe preparar la juventud, compañeros jóvenes presentes, para tomar las riendas de la patria. Más temprano que tarde, estas manos que recibieron del comandante Chávez su bendición, le entregará el mando de la patria a una mujer joven revolucionaria o a un hombre joven revolucionario. De eso estoy convencido. La juventud activa el Congreso de la Patria de la Juventud, el Estado Mayor de la Juventud. Para eso fue que los convoqué ayer y la semana pasada, para ir calentando motores. Es un proceso hermoso. Porque además, ya no es como en el 99 que estábamos pariendo. En el 99 el pueblo gritaba con hambre y desempleo con Chávez Merreteo. Hoy tenemos problemas en la sociedad producto de la guerra económica y muchas otras cosas. Pero hoy la juventud tiene sus derechos a la educación plenamente garantizados. Su derecho a la recreación, a la cultura, su derecho a la tecnología. bastante avanzado, ¿verdad? Su derecho al trabajo, a la vivienda, cada vez más. El 35% de las viviendas que hemos entregado son a matrimonios jóvenes menores de 35 años. Así que el gobierno tenemos que ponernos los patines tenemos que ponernos los patines con una constituyente instalada, activada de este poderío, de esta capacidad que pone los patines, compadre, para escuchar las demandas, para atenderlas, para resolverlas y para aprender de la juventud en sus debates, en sus propuestas. A ponerse los patines. Mucha gente decía, compañero, en la constituyente, ¿te acuerdas, Elías? Cuando aprobamos el salario mínimo urbano, debía ser aumentado de acuerdo a la inflación cada año. Mucha gente decía, estos muchachos desmelenados van a quebrar el Estado, eso es imposible. Cuando pusimos la educación pública caratuita y de calidad, estos comunistas nos decían, cuando se puso las pensiones, un logro histórico, que las pensiones fueran del tamaño mínimo, del tamaño del salario mínimo urbano, y que se ajustaran de acuerdo al salario mínimo, pegaron el grito al cielo. Dios mío, ¿qué pretenden esto? Y yo puedo decir hoy, misión cumplida. Hemos cumplido, todos los mandatos de igualdad y justicia social que nos dio la constituyente en el 99. Las cumplimos en todos estos aspectos y muchos más. Hay cosas que quedan pendientes y lo que queda pendiente hay que reformularlo y adaptarlo a la Venezuela del 2017, a la Venezuela del futuro. Esta es otra Venezuela, con más conciencia, con más educación, con un mejor pueblo, con protagonistas sociales, ¿verdad? Y culminó esta agenda breve de nueve temas con un tema vital. El comandante Chávez nos relegó aquí el cambio climático, la sobrevivencia de esta especie en el planeta. y es impresionante el deterioro acelerado anunciado por Fidel y Chávez de las condiciones de vida en el planeta. El recalentamiento global lo sentimos todos los días, el cambio de los ciclos del clima, las largas y poderosas sequías que son seguidas de profundas y tormentosos periodos de lluvia. Estuve viendo el tema del Perú, un millón de damnificados, Dios santo. Le he dicho a la canciller que queremos ayudar más al Perú, sí queremos ayudarlo más. Y con las Petrocasas estamos en posibilidad, ministro, de brindarle mil, mil quinientas Petrocasas a nuestros hermanos del Perú como una ayuda modesta, pero como gesto solidario. Un millón. Vi ayer un estudio que salió, Perú va a necesitar nueve mil millones de dólares para la reconstrucción después de las lluvias. Por eso es que tenemos que unirnos, presidente Pedro Pablo Kuczynski, no enfrentarnos, presidente Kuczynski, y usted meterse en la situación de Venezuela y opinar, no, presidente Kuczynski, piense, lo vale. Dicen que errar es de humanos y rectificar de sabios. Yo le pido a todos estos gobiernos intervencionistas que rectifiquen. Necesitamos unirnos. Tratamos de ayudar a Colombia y el presidente Santos se negó a que le ayudáramos y nos dijeron no, que todo en cash, todo en efectivo. Y teníamos listos todas las ayudas de alimentación que necesita el pueblo sufrido de Colombia producto de la lluvia. Las petrocasas, teníamos todo listo ya, pero nos dijeron no, en cash. Yo no sé si fue orden el presidente Santos, porque a todas estas yo lo dudo porque fue una comunicación de una funcionaria de quinta categoría de la embajada aquí. Y un número de cuentas, deposítennos ahí lo que quieran en millones de dólares. Así nos ayuda. Es con amor. Es los médicos que llegan y atienden al necesitado y lo curan. Es por a través del sistema de CLAT que podemos enviar ya, 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 100.000 CLAT para atender 100.000 familias colombianas que están pasando hambre en este momento producto de la lluvia que se les cayó el cerro. Es la solidaridad bolivariana, presidente Santos. En eso estamos nosotros. El cambio climático nos ha afectado a todos. Miren los calorones que están pegando. Ayer nos vino un palo de agua tremendo de unas 4 o 5 horas. El año pasado y el 2015 una sequía que casi nos hace cerrar Guri. Y ahí estaban ellos apostando. Ya Guri se cierra en abril, Guri se cierra en abril. Guri no se cerró ni se cerrará jamás. Y pasamos la crisis del Guri y pasaremos todas las crisis y problemas que se nos vengan encima con amor, con dedicación, con trabajo. Nueve puntos, pues. Nueve puntos. Camarada Elías Agua, me gustaría una opinión. Elías Agua escribió ayer domingo un artículo que recomiendo su lectura. Yo lo hago lo que me corresponde, retuitearlo. Yo retuiteo a todo el que escribe algo bueno. Yo me la paso retuiteando. Video. Hay tweets muy buenos de Roberto Malabé, ¿verdad? De Roberto Montoya, de Carola Chávez. Artículos muy buenos que escribe el padre Numa. Declaraciones muy buenas que da el Papa Francisco, etc. Ah, no, y Arle le dio los nombres porque Arle lo retuiteó todos los días porque él tiene una crónica diaria. Hagamos eso en las redes sociales, démosle retuite y reproduzcamos las cosas buenas que hacemos todos y así nos vamos encadenando y leyendo y aprendiendo. Son nueve temas Elías dentro de una visión de una constituyente ciudadana, nacional, de profundo carácter popular, protagónica, profundamente constitucionalista y bolivariana, bolivariana, tanto más como la constitución que hicimos en 1999. Así que este es el verdadero desencadenante histórico. Un nuevo desencadenante histórico para profundizar la revolución bolivariana. Gracias. 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 Gracias.